Aquí estamos como todos los días, gracias que nos acompañe en JavierSolorzano.com ¿Cómo le ha ido? Mira, ahora se amaneció nubladísimo, ya veo Estamos aquí en el poniente, vea, cerrado Y son las, ¿qué? 7.45 Bueno, oiga, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bueno, muchas cosas, a ver Primero, por favor no echemos a rodar la idea de que ya el asunto de la SB1070 ya pasó a segundo plano Está en primer plano, esta famosa ley de Arizona de la gobernadora Jean Brewer Que la lanza, yo creo que es muy importante recordar esta historia La lanza bajo el supuesto de que hay que tener un control real por los grandes riesgos que está significando la migración Y particularmente la migración mexicana, o la migración latina Pero ya saben, cuando se habla de latina fundamentalmente es la mexicana porque es la mayor Es la mayor simplemente por un asunto de lógica de frontera Le doy datos, el 30% de la población que está en Arizona es de origen mexicano Entre legales e ilegales ¿Qué quiere decir? Aquellos que han entrado con papeles o que ya tienen la nacionalidad Aquellos, segundo, que viven en Estados Unidos que sin tener nacionalidad ya llevan 20 años y no han podido regularizarse Pero ahí siguen Y tercero, aquellos que son eventuales que entran y salen Es una economía importante la mexicana para Arizona Le deja a Arizona una buena cantidad de dinero Porque además ahí está la otra variable Al ser zona fronteriza Muchos mexicanos de la zona de Sonora Es frontera con Sonora Pues se van para allá Entonces digamos lo que es Nogales Por ejemplo México con Nogales Arizona Allí hay una vida muy intensa Ayer nos decía Tony Estrada Quien es el algo así, el sheriff De la ciudad de Santa Rosa Que es Nogales, Estados Unidos Que de repente la ciudad se ha convertido como en una especie de Sin exagerar, dijo de ciudad fantasma Porque el movimiento que había Sistemáticamente de parte de los mexicanos en Estados Unidos O de los mexicanos que iban a los Estados Unidos de Sonora O de otros lados, ¿no? Que les parece esta zona fronteriza Entonces para el shopping o para lo que usted quiera Cada quien su vida Pues había verdaderamente disminuido De manera notoria, de manera considerable Ante lo que estamos es En esta etapa, para que se pueda entender Se tomó ya la decisión Concreta y específica De que Arizona Tenga una nueva ley La ley se toma por las razones que le dije anteriormente El gobierno de los Estados Unidos El gobierno federal no está de acuerdo El gobierno federal lleva a efecto sus propios mecanismos Se mueve para que esta ley no sea aprobada Y ayer una juez, la juez Bolton Decide que esto debe de quedarse ya en esa Perdóneme usted En esa circunstancia En esa situación muy concreta y específica Y que debe de moverse el punto 2 y el punto 3 de la ley Que tiene fundamentalmente que ver con que Por la manera en que uno Tiene una apariencia Puede uno pedirle los papeles Y que todo el tiempo traigan todos los papeles Y que los estén deteniendo cada 5 minutos Esos dos puntos, entre otros muchos Fueron en este momento puestos en duda Que debe de quedar muy claro Que no se derogaron O sea, no se acabó el asunto Al contrario, la ley misma Contempla que hay un segundo momento Este segundo momento es el momento de las apelaciones Quiere decir, yo no estoy de acuerdo Con lo que usted dijo, señora juez Y como a mí la ley me ampara Yo voy a plantear una protesta Y la protesta la hago a través de un amparo De un escrito Y entonces yo le digo a la juez Oiga juez, yo no estoy de acuerdo con eso Entonces de nuevo la juez tiene que revisar el asunto En un periodo máximo de 8 días sábiles 8 o 10 días sábiles No recuerdo ahorita muy bien Entonces el asunto no está parado El asunto fue una decisión importante Ayer se avanzó Y se avanzó mucho en la materia Pero ahora ya no Ahora yo creo que debe de quedar más que claro Que la situación es otra Y cuando digo que la situación simplemente es otra Es que si bien se dio un avance Viene un segundo momento Sin embargo, algo que es muy importante Que usted entienda Es que en esta circunstancia No vamos a ir a un proceso Ya sabe, de esos como de un año No, esto es un asunto Que se puede resolver en un máximo de 3 semanas Y en ese máximo de 3 semanas Puede quedar la ley Arizona Con partes de la señora Jean Brewer Gobernadora Y comparte Y otra parte En donde se derogan Y no puede meter todo lo que es Como este punto Por la forma de vestir O por la forma de caminar Por la forma de ser Por la forma de tener la cara O por el color de la piel Se le puede pedir a alguien sus documentos Es una batalla larga Yo creo que el gobierno mexicano Ha sido Ha jugado al discurso Pero no ha trabajado A profundidad en el asunto Vamos a ver qué es lo que pasa Se dio un gran avance Se dio un gran avance Porque la juez se vuelve sensible A los argumentos De aquellos que están en contra De la ley Y encuentra además Instrumentos, elementos, fundamentos Para no permitir O para darle matices A esta ley De la famosa SB 1070 Ahora viene la parte Del gobierno de Obama Obama ha tenido dos asuntos Que son importantes Se ha aprobado la reforma Al sistema de salud Y se ha aprobado una reforma financiera Que le ha llevado broncas Con la reforma de salud Se peleó con los republicanos Y con la reforma financiera Se peleó con los empresarios Entonces va a tener que hacer Su segundo partido Como dice el señor Obama Pero si estas dos reformas Le dan capacidad de maniobra Va a poder entrar Con la ley migratoria Hacia final de año Después de las elecciones Porque hay elecciones Intermedias en Estados Unidos Vamos a ver qué pasa El gobierno mexicano La verdad que uno quisiera Una actitud un poquito más firme Más directa Vamos a seguir teniendo Vamos a seguir detalladamente Los asuntos No, vamos a seguir hablando Con Obama Y vamos a hablar con la señora Jane Briegel La vamos a invitar a México Le vamos a decir Oiga señora ¿Cómo es posible que usted pase esto? No, no, no Vamos a seguir en esta política De la diplomacia En donde la diplomacia Se convierte en un dejar pasar Más que en un actuar Y eso creo que es lo más criticable Que en este momento Se le puede decir al gobierno mexicano Bueno, aquí andamos Oiga Yo espero que esté bien Que la pase bien Que tenga buen día Si nos ve en la mañana Buenos días, buenas tardes, buenas noches Y aquí seguiremos Como todos los días En javiersolezano.com Pásela bien Tenga usted un buen jueves Que por aquí andamos Y cualquier cosa Ahí estamos Adiós Cuídense Adiós Gracias.